Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos de vuelta en PKXD Bueno, esperense que me voy a agarrar esto Dije que me voy a agarrar esto Y estamos en otro tour por mi casa de nuevo Si, otra vez, es que la estoy remodelando ahora Y bueno, primero voy a agarrar esto, chavo Bueno, y acá les hago el tour Bueno, como ven, tengo 24.599 monedas y 22 gemas Si, es un montón, si hace Y acá está mi perrito y yo con mi super skin Con un corrito de navidad, mis zapatillas Bueno, les presento a esto Esperen que lo subo Bueno, y este bicho está re piola Y tiene 19 likes Y acá está este árbol naranja Marrón Bueno, y mi casa arco iris, que la da siempre, sí Pero ahora les cambié un par de cositas por adentro Que es lo que van a ver ahora Bueno, ya tenemos lo de antes todo Pero lo nuevo es que ahora tengo ventanas acá Sí, y tenía la tele vieja, pero la de antes Que se colgaba en la pared, pero una vez la saqué sin querer y no la pude volver a poner Porque estaba como ahí bugueada Bueno, y no la pude volver a poner Y esta serpiente que es nueva Y esta re piola Mirenla Bueno, también está a mi trono Mi asiento presidencial Este no me acuerdo si estaba en la casa anterior Pero creo que sí Es un trampolín Bueno, y no mucho No mucho de nuevo Acá Bueno, pero acá tenemos esta sillita Y este para los libros Bueno, y ahora espérense Que el perro sí que va a ir Acá tenemos un tambor Que es para tocar el tambor En realidad es para sentarse Pero yo lo uso más como tambor Y acá una de estas super pósteres Repiolas Y la planta carnívora Que antes estaba fuera Pero ahora la puse adentro Por lo del tiransaurio Bueno, a dormir Ah, y esta ventanita Muy piola No, no, mucho de nuevo Creo que esa alfombra no estaba Si no me equivoco Pero bueno Acá tenemos a esto La de los invitados Lo mismo Lo mismo Bueno, eh, vámonos Acá Ah, las alfombras son nuevas también Bueno, acá en el baño Tenemos esta toalla que es nueva Bueno, acá tenemos la sala del almacén Donde pongo Esta es la tele que antes iba en el salón Lo de pochoclos El sillón este rarito Ahí Los pósteres de Boltz y de los dos Y de Flam Que ya pasó de moda El peluche este La heladera que la compré sin querer Creo Y el cubo este Bueno, seguimos por acá Y acá tenemos Bueno, sí, ya lo vieron Pero no vieron este cálculo de acá Ajá Bueno, ahora vamos con la cocina Que no es la gran cosa Excepto por esto Este super trono De piña ¿No? Bueno Y bueno Eso sería Bueno, de hecho, espérense Y este sería El tour por mi casa De PecaXD Adiós 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 Adiós